Juan Evangelista Valencia era un reconocido líder social del barrio Villatina de Medellín. Este hombre fue asesinado luego de que dos hombres se negaran a desocupar un inmueble, situación que desató una acalorada discusión que acabó con la vida de este líder de 65 años. Es una persona extranjera, al parecer hay una discusión entre las dos personas, se agreden mutuamente, una de las personas es llevada a centro asistencial, especialmente en el Hospital Sagrado Corazón, ahí donde esta persona fallece infortunadamente. Por su parte el hijo de Juan Evangelista, quien lo acompañaba en ese momento, tuvo heridas de consideración en su cuerpo y se recupera en un centro asistencial de la ciudad. Invitamos nuevamente a la comunidad que se una todo el trabajo comunitario que la policía viene desarrollando frente al acompañamiento de los sectores para que evitemos este tipo de intolerancia que se presenta entre la comunidad. Valencia se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del Sector. Las autoridades avanzan en las investigaciones para ubicar a los presuntos asesinos del líder social.